Bueno gente, hoy un vídeo de otro formato, hoy no vamos a hablar de Rise of Kingdom, hoy se habla de quién es PapiCid, o mejor dicho, de dónde sale ese acento tan raro del PapiCid. Y en ese sentido os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de PapiCid. Muchas veces yo PapiCid ahora, pero bueno. Nada, ¿de dónde surge esa idea de hacer otro vídeo que no sea el tema Rise of Kingdom? Pues leyendo los comentarios, que como sabéis yo leo, y si veo que hay que comentarlo, lo comento, pero yo leo bastante los comentarios y algunas veces, no es mucho, pero algunas veces, como aquí veis, hay un poco de corrección o hasta un poco de hate, que a mí no me afecta nada, o no me importa, escribid lo que queráis, mientras sea con respeto, pero no sé qué pensáis vosotros de comentarios como esos. Bueno, en plan, pues de ahí surgió esa idea de hacer esa encuesta que lancé ese fin de semana, y pues lancé una encuesta preguntando si os gusta o si os gustaría saber de dónde vengo o quién es PapiCid. Pues, como veis, si no notáis este vídeo, la mayoría digo que sí, y la verdad que me sorprendió bastante que tanta gente votase, y votase sí, porque yo soy más de hacer contenido Rise of Kingdom, pero a tanta gente le interesa dónde soy. Así que, aquí está, y bueno, para comenzar desde el principio, comenzamos desde mi padre, mi padre, o mis padres son españoles, mi padre con 18 años migró a Suiza, y nos quedamos, o se quedó aquí, y después de algunos años, cuando estaba él en pie aquí, tenía su trabajo, su sueldo, y si lo podía permitir, pues trajo a mi madre aquí, y luego ya, así es un poco la historia, ¿no? La historia de los PapiCids, para decirlo así. Y luego, un tiempo más tarde, pues nací yo. Que, por eso a lo mejor, veis un poco el acento radillo, o las pronunciaciones radillas, porque yo he nacido en Suiza. O sea, mejor dicho, en el Suiza alemán. Bueno, porque si no lo sabéis, Suiza está partido entre tres idiomas. Hay una parte alemana, francesa, y italiana. Y para la gente que no sepa dónde está Suiza, y no Suecia, que muchos se equivocan, es Suiza. Suiza está más o menos en el medio de Europa, pero no pertenece a la Unión Europea. O sea, aquí no tenemos el euro. Nosotros tenemos el franco suizo, es la moneda de aquí. Y, bueno, de aquí viene el chocolate, los relojes caros, el queso, que es impresionante, que le meten agujeros y lo venden más caro. Algo impresionante, algo así. Metes agujeros, haces menos, tiene menos, pero lo vende más caro. Impresionante, algo así. Y, pues, de ahí soy yo. O, mejor dicho, ahí yo es donde nací. Yo tengo el pasaporte español, pero no soy... No he vivido nunca en España. Así que, y de ahí viene también un poco mi acento. Se puede decir que es acento suizo. Decirlo así. Y, pues, eso es un poco un problema para mí, porque mis amigos son alemanes o suizos, hablan alemán. Mi esposa habla solo... Bueno, habla un poco español, pero prácticamente hablamos solo alemán. Y mis hijas lo mismo. O sea, que cuando estamos con mis padres, sí que hablamos, o yo hablo el español. Pero eso es un día a la semana. No es nada que sea diario. Pero sí que hablo diariamente, o día a día, el alemán. Yo saco de mi templo aquí, que es la habitación donde hago trabajo, hago directos, hago vídeos. Y al salir, pues, de aquí, pues yo hablo el alemán. Voy para la calle, hablo alemán. Y eso es un poco el problema que tengo yo, ¿no? También el pensar... Yo pienso en alemán, no en español. Por eso algunas veces las palabras no me salen. O... Antes tampoco hablaba tan fluido como ahora. Ahora le llame más fácil, porque... Hablo más en español haciendo estos vídeos. Pero antes, si miráis o comparáis los vídeos hace un año, año y medio, y con los de ahora, vais a notar una diferencia bastante grande. Y eso es un poco la idea que tenía yo. Yo, por mí, sé... ¿Cómo lo digo? Yo, por mí, noté que hablo bastante mal en español. Así que yo me dije, pues, bueno, ¿cómo voy a practicar? Y me surgió la idea de hacer contenido en español. Yo, al principio, solo hacía directos. Hacía directos en la plataforma morada, y ahí solo hablaba el español. Y luego, eh... Dejé de hacer directos y me enfocé a hacer más vídeos. Es porque también nadie... Bueno, ni mi esposo me miraba, fíjate. Así que yo, eso era un poco la idea, ¿no? No lo he hecho por dinero, no lo he hecho porque quiero dejar mi trabajo, mi trabajo me gusta. Era la idea de practicar el español más a menudo. Haciendo los vídeos, haciendo directos, pues, hablaba el español así, más a menudo. Y así lo practicaba un poco. Esa era la idea. Y la idea es aún aquí. Es practicar, y lo veo como un hobby. Es como... Me gusta hacer vídeos, me gusta cortar vídeos. Es un poco algo como artístico, ¿no? Y a mí me gusta esas cosas. Y esa es la idea, gente. Por eso lo hice, por eso lo sigo haciendo. Y por eso voy mejorando el español. Al principio tenía mucha dificultad de hablar como lo hago ahora. Y si notáis, ahora casi nunca tengo un corte. O sea, los vídeos son de... Del principio hasta el final, sin corte. Al menos que entre una hija mía o mi esposa. Mete aquí y haga un ruido que no veas. Porque ya me lo hace. Cuando abre la puerta es que revienta la puerta. Tremendo eso. Y eso será un poco la idea. La idea era, pues, practicar el español haciendo vídeos. ¿Por qué? Pues, como dije ya, yo soy de Suiza. He nacido en Suiza. Nunca he estado viviendo en España ni en otro país. Yo siempre estoy en Suiza y de vacaciones solo voy dos semanas al año a España. Y ahora fijaros. Es que para la gente que haya aprendido un idioma en el colegio o en la escuela. Sabrá lo que hablo. Si no practicas ese idioma, te lo vas a olvidar. O tendrás dificultad de hablarlo bien otra vez. Si no lo practicas. Por eso es muy importante practicar los idiomas. Y es la idea que tenía yo. Y por eso quería deciros este vídeo. Eso es un poco la idea del vídeo. Aclarar de dónde viene mi acento. Es un acento suizo. Y si las pronunciaciones no son siempre tan fluidas. O como se debe decir. Disculpar porque no es mi idioma que hablo día a día. Y aquí un poco mío. Si queréis saber cosas u otras cosas. Esto es un poco sobre dónde vivo. Bueno, no he dicho dónde vivo. Fijamente. Yo soy de Zurich. En alemán. O donde vivo yo. Se dice Zurich. No es Zurich. Es Zurich. Y así que gente. En este sentido. Os digo adiós. Si os ha gustado. Suscribiros. Ya sabéis. Ahí está. Si os ha gustado. Suscribiros. Ahí veis. 899. Suscriptores somos. Y si os ha gustado este vídeo. Darle un like. Y si queréis saber más sobre Suiza. Luisito Comunica. Ha hecho este fin de semana. Un vídeo sobre Suiza. Impresionante. Algo así. Yo hago una encuesta. Y él sube un vídeo. Impresionante. Darle like. Es un vídeo que me lo mira yo también. Y hay cosas súper buenas. Del país. Que bueno. Ha acertado bastante. Y lo expliqué bastante bien. Así que gente. Nos vemos en otro vídeo. Serás The Rise of Kingdom. Al menos que vengan otra pregunta. Y luego me veis o darme como aquí. Nos vemos. Adiós.